Por otro lado, miren, mañana, primero de octubre, es la toma de posición presidencial de Claudia Sheinbaum. Así es, Sandra, y es que tendremos cobertura completa, por ello vamos a pasar con Gaby Tlaseca desde México con todos los detalles de la expectativa que se espera para mañana. Cuéntanos, Gaby. ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarlos, pues así amanece México en este 30 de septiembre y como ustedes bien apuntan, a un día de que este país haga historia, ya que será una mujer la que tome las riendas de México. Me refiero a Claudia Sheinbaum, una mujer que ha llegado empujada y cobijada por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Sería un día histórico, como bien lo apuntamos, porque una mujer será la quien reciba la banda presidencial en estos 200 años de la República Mexicana. Hay que apuntar que normalmente esa transición de gobierno se daba en diciembre, pero una reforma político-electoral ha hecho que esta se adelante al primero de octubre. Esto quiere decir que estas modificaciones, estos cambios se hicieron para que pudiera haber una transición mucho más rápida de gobierno. Así, mañana Claudia Sheinbaum tomará protesta en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, acompañada de 105 representantes de otros países. Habrá alrededor de mil invitados. Y algo curioso es que no va a recibir la banda presidencial de manos del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque el protocolo lo que marca es recibirla por parte de la presidenta de la Cámara de Diputados, que en este caso es la señora Ifigenia Martínez, quien la recibirá de Andrés Manuel López Obrador y la pasará, por supuesto, a Claudia Sheinbaum. Otra cosa peculiar que ha estado sucediendo desde el sábado y hasta el día de hoy es que estos 105 invitados de delegaciones internacionales están aterrizando en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ninguno en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque recordemos que esta es una de las obras emblemáticas que ha querido impulsar el presidente López Obrador. El gran ausente en esta toma de posesión es España, un país con el que se iniciaron algunas rencillas diplomáticas en el 2019 por parte de Andrés Manuel López Obrador y que, por cierto, Claudia Sheinbaum ha decidido continuar con este pleito, digamoslo así, diplomático. Sin embargo, bueno, pues espera que una vez que la presidenta ya tome posesión en su cargo el día de mañana, pudiera pues limar estas esperezas con el gobierno de España. Hay que decir también que simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador han hecho distintas verbenas en distintos puntos del país. Ayer pudimos ver alguna en el Monumento a la Revolución. Así que hoy en la mañanera, en unos momentos más, habrá un gran festejo y de eso les estaremos platicando, por supuesto, más adelante. Regreso con ustedes. Estaremos con toda esa cobertura especial. Gracias a Gaby Claseca desde México. Gracias a Gaby Claseca.